Es la consulta de Liu. Realiza sus tratamientos con esta planta, la Artemisa. Emite una onda de frecuencia, que hay que inflar rojo, muy asimilable por el cuerpo humano. Liu ha estudiado medicina tradicional china en su país. Tiene que saber aplicarlo. Podemos decir que la acupuntura y la mosibusión curan. Son terapéuticos. Una de las aplicaciones terapéuticas más famosas es para atar la vuelta al feto. Estamos demasiado familiarizados con lo que es la medicina farmacológica, pero nos olvidamos de la inteligencia de nuestro propio cuerpo. El 90% de los profesionales de estas terapias se han unido en una fundación. Su propósito, conseguir reconocimiento.